Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Esa negra linda que me tiene loco Y que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Y que me come poquito a poco Estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de la negra preciosa Que cuando se va de casa triste me pongo Que cuando se va de casa triste me pongo Que cuando se va de casa triste me pongo Que cuando se va de casa triste me pongo Esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Me grita linda Me grita linda Me tienes crazy Y me comes poquito a poco La 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 la, mi negra linda, nunca me dejes La 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 la, mi negra linda, nunca me dejes Y estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Y estoy tan enamorado de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Y estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Y estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Y esa negra linda me tiene loco Y me come poquito a poco Y esa negra linda que me tiene loco Que me come poquito a poco Y estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Y estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Y estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Y estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Y estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Y estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Y estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Y estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Y estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Prieta y linda, beza y reloj, y me comes poquito a poco. Estoy tan enamorado de mi negra. Que cuando se va de casa, triste me pongo. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa. Que cuando se va de casa, triste me pongo. Ay, ay, ay. Ay, morena linda, me tienes loco. Y me comes poquito a poco. Prieta chula, me traes bien loco. Y me comes poquito a poco. ¡Adiós! ¡Adiós! Subtitulado por Jnkoil